...y creativo es el mayor premio y cuando se hace estos eventos, Ecuador crece muchachos. No solo una mentalidad occidental agrigada, sino el placer de los artesanos ecuatorianos de incluirnos en trabajos geniales. ¡Que viva Río Bamba! Gracias chicos. Yo justo quiero invitarles al próximo certamen de cosplayers que va a ser en Río Bamba en mi mes de octubre, está también organizando Tony Comics y bueno, nos pueden ubicar también en la página de Facebook, sí, y bueno, quedan todos invitados, muchas gracias por el apoyo Quito en verdad, nosotros vivimos muchos años acá y es una cultura, ¿no? Apoyemos y felicitaciones en realidad a todos. Santiago, un placer como creativo, cada vez que hemos visto tu traje, el detalle, las losamentas, el aerografiado, las trenzas, el mecanismo, mira el baterista está, yo quiero uno, yo quiero uno, una bestia, detalles espectaculares y muy pronto se vienen varias sorpresas, porque se viene, Megacomics, aunque ustedes digan, ¿y a quién le van a presentar? ¿Sabe quién es el Capitán Escudo? ¿Han visto la revista Elé? Pues vamos a presentar el primer festival de héroes ecuatorianos y como siempre lo hago y para que se vea que no es pura novelería me ayudan con su aplauso mientras filmamos. ¡Que viva Eugenio Espejo! Su aplauso para Eugenio Espejo, por favor, jamás olvidarnos de ese genio creativo. Le voy a dar este rato una revista, gracias Santiago, gracias a ustedes muchachos, muchísimas gracias por su visita. Quiero regalar este rato esta genial revista ecuatoriana con esta motivación.